Hoy tengo la fuerte conmichismo, que dos abimomientos comienzan con el propio pueblo de Dios. El Espíritu Santo toca su corazón de nuevo, y les da nuevo favor y compasión. Serlo por la obra, no abaluz y vida. Y cuando Él ha venido aquí, luego va a los valles de los huesos secos, y así como Ezequiel profetizó sobre los huesos secos, te nos recuerda que no importa cuán sombría o desesperadas puedan parecer nuestras circunstancias, Dios siempre puede traer vida y restauración. Hay una esperanza para el mundo hoy, si como iglesia nos unimos, y como el pueblo de Dios nos unimos a un avivamiento sin precedentes. ¡Gracias!